Hola bebé, hola mi queen hola my queens hola mis amores hola mis bebés prepárate para volar por favor te voy a tratar bonito porque hoy día vas a volar a más no poder uy dámelo todito te voy a dar papi hoy día tú solamente pida más yo te lo doy todo y encima me jalas en la encuesta eres malo ahí se ve eres malazo por eso están solos y van a pasar este 14 solos tienes que votar bien hola gente muy buenas tardes empezamos entonces papi empezamos hoy día nos toca hacer dos temas inequación de primer grado y una inequación de segundo grado oye voy a arrancar con la inequación de primer grado una inequación de primer grado es así papi mira primer grado o lineal es lo mismo arrancamos mira una inequación de primer grado o lineal uy peluchín es así ok así es de primer grado hoy me dice oh peluchín pero que es esto él es mayor menor mayor igual menor igual como tú quieres ajá peluchín por ejemplo profe a ver a ver a ver a ver yo tengo así a ver así peluchín yo tengo así por ejemplo a ver acá vamos a colocar al 16 ok dime cómo tú resuelves normalmente mira cómo tú resuelves al otro lado no vas a restar no o sea qué te quiero decir con esto que para yo poder resolver estos problemas lo único que tengo que saber es recordar el tema de la semana pasada qué ritmo la semana pasada recuerdas desigualdades desigualdades entonces uy no profe entonces ya está pasa a restar cómo quedaría x que más vamos la desigualdad no cambia porque he pasado a restar no pasa nada y ahora oye el que pasaría a dividir sería menos 3 o no o no o no es menos 3 uy no ala uy sí peluchín sí menos él pasa a dividir y sería menos 4 ah o no pero qué pasa cuando ojo cuando un negativo pasa a dividir qué pasa con la desigualdad cambia o no cambia cambia o no cambia cambia o no cambia tú qué dices habla cambia o no cambia vamos rápido tienes que estar ahí tienes que estar ahí ojo cambia o no cambia si el negativo pasa a dividir la desigualdad vamos cambia o no cambia sí habla hay vida o hay vida en este salón hay vida por si acaso papi estás ahí allá sí ok la desigualdad cambia o sea me dices poluchón entonces qué voy a hacer acá en este ojo papi en este tema de inequación lineal ya no hay teoría ¿por qué? porque solamente recordar desigualdades nada más donde sí hay teoría es en inequaciones cuadráticas inequaciones lineales solamente es encontrar un conjunto solución ok solamente o sea el chiste papi de este tema es buscar un conjunto solución ok nada más eso es lo que yo busco en este tema ok ¿está bien o no? entonces mira con esto con esto ya puedo resolver el primer problema mira 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 papi mira 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 dice primer problema atento atento ¿qué dice el primer problema? dice Fernando resolvió la tercera parte de los ejercicios de una guía ojo con tu material a la mano con tu material a la mano dice la tercera parte de los ejercicios entonces dime ojo te está hablando total de ejercicios uy mira total de ejercicios oye si me hablan de tercera parte para no trabajar con con fracciones ¿yo qué puedo hacer? si me hablan de tercera parte ¿al total qué le puedo poner? claro pero el total le puedo poner habla triple ¿qué? ¿triple ¿qué? habla ¿triple? o habla bien a tus videos ahora mira el total le puedo poner hablación o no ahí oye ¿pero qué dice acá? que Fernando resuelve la tercera parte oye si va a resolver uy ya está va a resolver ¿cuánto va a resolver? recuerda ¿cuánto va a resolver? la tercera parte la tercera parte ¿quién es la tercera parte de él? ¿X o no? X ahora entonces ¿cuánto le quedó por resolver? habla ¿cuánto le quedó? obviamente Pepapi ¿cuánto le quedó? ¿cuánto le quedó? mira uy mira Pepapi ¿cuánto le quedó? ah quedó dos X ¿cuánto le quedó? ¿cuánto le quedó? pero ahora vamos ¿qué dice el problema? dice le quedaron no más de veinte o sea le quedó le quedó ese dos X dice que debe ser no más de veinte oye ¿qué significa no más de veinte? no más de veinte ¿qué significa? que es como digo oye él es no más no más de veinte muy bien Xiomarita muy bien Mauricio muy bien menor igual claro no más o sea a lo mucho puede ser veinte a lo mucho exagerando veinte menor igual a veinte ah pero oye mira ahora papi dime este dos puede pasar a dividir o no oye ese dos puede pasar a dividir y dime cuánto quedó vamos veinte entre dos ¿cuánto es veinte entre dos? diez y obviamente la desigualdad no se altera porque el que está pasando a dividir es un número posible ¿está bien o no? sí ¿la vista está acá? papi ¿hasta acá? ¿estamos bien? bebé infórmame ¿hasta acá estamos bien? ¿sí? ¿puedo seguir papi? ¿sí? sí ¿seguro no? ¿seguro no? ya ok ahora dice después resolvió ocho más oye si resolvió o sea de lo que le quedó le quedó resolver va a resolver ocho oye si de acá de acá de acá de lo que le quedó de lo que le quedó va a resolver ocho ¿cuántos le quedan? háblame si tú de acá resuelves ocho ¿cuántos le van a quedar? háblame dale claro te va a quedar dos x uy ya está dos x menos o no claro dos x menos ocho y eso le quedaron no menos de doce papi le quedó no menos de doce ¿qué significa no menos de doce? no menos no menos papi ¿qué significa? piensa no menos de doce Mauricio papi mayor igual a doce ahí está uy pelucho ya está uy ya está todo papi todo entonces mira así mira ese menos ocho pasa a sumar mira pasa a sumar ¿cuánto es? vas a sumar ¿cuánto es? ¿cuánto es? veinte ah vacancia claro pelvis ¿qué más crees? ah tranquilo papi no te hagas ilusiones acá mira entonces él viene por acá hoy ¿sería diez o no? habla bien ah sería diez ahora ojo ojo ¿cuál es ese número? ¿cuál es ese número? menor igual a diez y mayor igual a diez al mismo tiempo ¿cuál es ese número? menor igual a diez y mayor igual a diez uy no hay otra ve oh papi no hay otra ve o sea tu equivalente uy mira peluchín vale oh profe qué abusivo ah vale diez ah diez entonces mira justo la nota que vas a marcar en mi encuesta ¿no? a la bien mira ¿ves? entonces ahora oh mira ahora ¿qué te pide el problema? mira te dice ¿cuántos ejercicios tenía la guía? oye la guía al total recuerda acá tu total ¿te acuerdas que eran tus videos o no? eran tus videos ¿sí o no? ¿sí o no? ahí está entonces sería uy peluchín era tres x ahí está ¿cierto? entonces ¿cuánto sería? sería tres por diez habla confirma ¿sí o no? confirma ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? habla ¿sí o no? está bien perrosli ahí se ve ahí se ve ahí se ve está bien ya ahí está bien muy bien muy bien ¿cierto o no? ahí ya está esa gira esto es planteo y recuerda que en San Marcos este planteo claro que a veces parece R.M parece ¿no? pero no es R.M ¿no? ¿sí? ¿se captó la idea papi? o no o ya volaste ya dime ¿ah? dime porque a ver a ver motivame 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 si tienes alguna duda por favor pregunta pásame la voz ahí está ¿sí? ahí está bien ¿sí? está bien capiche entonces hasta acá hasta acá todo está capiche entonces sí ok bacán voy a confiar en tía voy a confiar en tía a ver mira dice Franco papi mira Franco desea ir en su auto desde la ciudad M hasta la ciudad N o sea profe a ver a ver a ver a ver mira ahí está acá hay dos ciudades desde la ciudad M hasta la ciudad N ok hay una distancia luego dicen ambas ubicadas en una misma línea recta la distancia entre ambas ciudades es de 150 kilómetros uy Peluchy mira se está regalando la distancia acá es de 150 kilómetros ah mira Peluchy es de 150 ¿está bien o no? sí confirmadazo es de 150 ¿verdad? es en la distancia entonces luego dice si Franco empieza su recorrido de tal manera que llega a un punto o sea va a empezar su recorrido o sea va a empezar un recorrido hasta llegar acá a un punto esto va a ser lo que recorre ¿no? esto va a ser lo que recorre y obviamente es lo que acá le falta ¿sí o no? que le falta recorrer ¿estamos bien o no? ¿sí? ¿la viste o no? lo que recorre y lo que le falta recorrer yo voy a suponer que va a recorrer X oye y si recorres X ¿cuánto te falta recorrer entonces? si recorres X ¿cuánto te falta recorrer? 150 eso te falta oye ven acá papi ven acá ¿qué dice el problema? dice Franco empieza su recorrido de tal manera que llega a un punto en donde cuatro veces la distancia recorrida o sea cuatro veces la distancia recorrida o sea X dice cuatro veces la distancia recorrida no excede a la distancia que le falta recorrer papi no excede ¿qué significa que no excede? no excede ¿qué significa que no es mayor? pues no excede significa que no es mayor por lo tanto es menor igual lo contrario ¿sí o no? si no es mayor es menor igual dice entonces no excede a la distancia que le falta recorrer pero lo que le falta recorrer era 150 confirma ¿está bien o no? a ver gentita hasta acá ¿me entendiste el planteo? a ver papi obsérvame obsérvame aquí si papi observa si todito si o no si así si ok mira entonces por favor mira esto quiero que mires esto observa este menos X oye que venga acá a sumar sería 4X más X ¿cuánto vale 4X más X? vamos eso vale o no a 5 o invita o si omara invita a mesa americana habla bien a 5X entonces esto es menor igual a 150 uy peluchilla ya está ya ¿por qué ya está? porque ese 5 entra a dividir o no y si entra a dividir oye esto ¿cuánto quedó? 30 pero recuerda que era mi X en este problema que era mi X que representaba mi X lo que recorre el recorrido muy bien entonces dice ¿cuál es el valor máximo de la distancia de la distancia recorrida? o sea te está pidiendo el máximo valor de X y si X es menor o igual a 30 el mayor valor que puede tomar sería muy bien mi gente el mismo 30 habla peluchín ¿quedó claro o no quedó claro? mira justo 30 la edad de tu flaco bien si omara ¿qué tal? ¿estamos bien ahí o no? o habla o si omara habla bien si omara si quedó ok ya bacán perfecto claramente ¿no? quedó claramente ok 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 entonces ahora 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 vamos a pasar entonces a inequaciones cuadráticas ok ojo inequaciones cuadráticas así que atento por favor acá dale un toquecito vamos a a una borradex ahí acá una borradex una borradex y vamos a comenzar así mira ok atento a inequaciones ahora cuadráticas observa ok ahí está inequaciones cuadráticas a ver uy peluchín a ver ¿cómo sería? sería así ahí está ahí está mira sería así la inequación cuadrática ojo ojo más bx más c mayor menor que cero ¿está bien? sí mayor o menor que cero esa es una inequación cuadrática ahora vamos a ver cómo se puede resolver primero quiero explicarte algo bien chévere se llama un criterio este criterio lo vamos a ver a partir de ahora en adelante de ahora en adelante vas a comenzar a ver este criterio se llama el famoso criterio de los puntos ahí está el famoso criterio de los puntos críticos profe ¿cómo sería profe acá los famosos puntos críticos? sería así aquí por ejemplo así mira por ejemplo acá podría ser así cuando veas x más 4 por ejemplo acá por x menos 2 así es un ejemplo por x no sé más 3 y todo esto así mayor o igual ok ahora quiero ojo quiero explicarte algo por acá y quiero que prestes mucha atención cuando tú veas acá mayor o igual o menor igual ojo mayor igual o menor igual se le llama cerrado ok ojo se llama cerrado ¿listo? cerrado ojo y cuando sea solamente acá sin el cerrado se le llama abierto ok cuando es mayor igual o menor igual recuerda es cerrado y si tú ves mayor o menor se le llama abierto ya te voy a explicar por eso mira ahora profe ¿qué voy a hacer acá? voy a hacer esto mira ¿cómo es eso de los puntos críticos así mira quiero que cada uno mira papi mira cada factor lo vas a igualar a cero cada factor lo vas a igualar a cero o sea acá cero cero y cero lo vas a igualar a cero dime si acá tú lo igualas a cero ¿cuánto vale x? si al primero lo igualas a cero ¿cuánto vale tu x? vale menos cuatro oye si tú lo igualas a cero ¿cuánto vale aquí ahora? ah vale dos y aquí menos tres ahí está menos tres ah y vale dos ok ahí está chévere ¿sí? entonces mira mira observa ahora ¿qué voy a hacer acá en este caso? si es cerrado acá sería cerrado cerrado o sea pones tu bolita y la pintas así ¿ves? ah cuando es cerrado pones la bolita y la pintas ok ojo pones tu bolita y la pintas cuando es cerrado y si fuera acá abierto si fuera abierto ¿qué pasa? pones tu bolita pero ya no la pintas claro exacto entonces ahora vas a comenzar con un signo vas a comenzar con el signo más peluchín que sigue menos oye que sigue más oye que sigue ahí está siempre así más menos más menos en adelante uy profe y ahora ¿qué hago? ahora viene algo bien bacán bien bacán bien chévere mira ¿sí? ok como le digo mira si es cerrado por eso les expliqué si es cerrado si ven el igual pintan si ven que es abierto no lo pintan tienen que estar por eso acá ojo te lo estoy diciendo si gentita si quedó cerrado se pinta abierto no se pinta punto de esa manera uno se da cuenta ahora profe ahora viene lo más importante tú dices todo esto te haces una pregunta tú solito dices oye esto de acá esto de acá es mayor mira se lee mayor que cero mayor que cero mayor oye tengo una pregunta si es mayor que cero ¿con quién me voy? ¿con las positivas o con las negativas? ¿con quién me voy? ¿gatitas o no gatitas? habla tú dirás a lo justo papi ¿con quién me voy? habla full conejas o no conejas habla ¿con quién me voy? claro habla bien lo justo sí o no uy no full gatitas sí o no lo justo chévere es viernes también sí o no y el cuerpo lo sabe entonces full gatitas ¿no? ah papi ves o sea uy no ya está papi uy no motivadaso diría motivadaso ¿te das cuenta o no? me voy con ellas sí o no lo justo exacto go 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 mira entonces donde has pintado aquí mira has pintado a las positivas ay ya Pepe acá le das una pintadex ah profe profe ¿qué significa esto Peluchín? ¿qué significa eso? eso significa que has encontrado al conjunto solución ah o sea mi conjunto solución ¿qué cosa es? mi conjunto solución ¿qué cosa es? ¿de dónde va? ¿de dónde va? desde menos cuatro cerrado a menos tres cerrado unido de dos cerrado hasta más infinito abierto ¿ves? ok ese sería mi conjunto solución mira desde menos cuatro hasta menos tres te salteas ¿no? de dos hasta más infinito háblame ¿qué tal? ¿qué tal papi? ¿la viste acá o no la viste? dime coméntame papi coméntame ¿estamos bien hasta acá? habla antes de poder continuar papi así siu 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 ok a ver mira entonces repetimos cada uno lo vas a igualar a cero cada uno lo igualas a cero ¿por qué? porque ellos se llaman puntos críticos puntos críticos luego si es errado si es cerrado lo pintas ok si es cerrado lo pintas profe y luego ¿qué hago? más menos más menos y luego dices si es mayor que cero me voy con las positivas con mi gatita con ella ahora sí nada más oye profe ¿qué? y si acá fuera menor que cero ah ya no te vas con tus gatitas ¿te irías con quién? con tus no gatitas con mucha pena ¿sí o no? con mucha pena me tendría que ir con ellas ¿está bien o no? claro con mucha pena a veces la vida es así la vida es injusta ¿qué podemos hacer a veces ante esas situaciones? ok sí te va a depender mucho ¿sí o no? de cómo es ese sentido de la desigualdad ok ahora a ver profe 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 ahora a ver y este criterio ¿me va a ayudar profe para resolver problemas? sí me va a ayudar y mucho para resolver problemas a ver profe a ver a ver cómo cómo es eso peluchín cómo es eso así mira aquí mira 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 cómo va a quedar mira cómo va a quedar acá así va a quedar así mira primer caso quiero explicarte esto ¿qué pasa si el discriminante vale cero? profe ¿te acuerdas cómo se calculaba un discriminante? ¿te acuerdas o no te acuerdas? ¿ah qué pasaba si tú calculabas un discriminante? ¿cómo se calculaba un discriminante? recuerda ¿ah cómo era la fórmula del discriminante? ¿ah cómo era? ¿cómo era? claro era el famoso b cuadrado menos 4c muy bien muy bien muy bien gentita muy bien b cuadrado menos 4c nada más esa es la forma del discriminante ahora cuando tú veas que justo papi justo ¿no? ese discriminante es cero oye si tú te das cuenta que justo mira él él vale cero se forma un TCP se forma un TCP ¿qué significa TCP? trinomio cuadrado perfecto se forma un TCP y solo solo se analiza solo se analiza ah peluchín que bacán solo se analiza oye ahora profe 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 a ver ¿cómo es eso de que solo se va a analizar? claro vas a utilizar algo bien bacán cosa que a veces no lo utiliza ¿no? si se llama cerebro entonces mira vamos a utilizarlo bien bacán a ver profe profe ¿cómo sería? mira así X cuadrado menos 4X es un ejemplo más 4 mayor menor que C ¿no? habla bien habla bien mira así ¿ok? vamos a calcular oye ven conmigo 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 ¿cómo sería tu discriminante? vamos ¿cómo sería tu discriminante? háblame claro sería B cuadrado uy profe ya está ya recordé ya B cuadrado B cuadrado menos 4 veces A por C ah oye ¿y cuánto quedaría sí o no? B cuadrado menos 4 C recordemos el tema de ecuaciones cuadráticas ¿sí o no? eso tú lo debes de saber profe yo no lo sé ah no estudias pues si no no estudias entonces si tú resuelves acá dime sale cero ¿sí o no? sale cero entonces ¿qué estoy demostrando? que efectivamente ese discriminante vale cero hasta acá ¿quedó claro? habla hasta acá o tienes alguna duda pregunta consulta inquietud problemas en el amor negocio algo pásame la voz infórmame sí hasta acá ¿quedó claro? oye habla recuerda recuerda que tu examen está ah ya me olvidé ya ya me había olvidado acá tú vas a postular ¿no? sí tú vas a postular ¿verdad? ya ok te faltan para tu examen 64 y más eso es lo que falta para tu examen 64 y más ahora 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 entonces tienes que hablar tienes alguna duda me pasa la voz ¿ves? ahora mira ven por acá fin ya sé profe que el discriminante vale cero pero ¿qué quiere el problema? el problema dice vamos a analizar y te voy a poner los cuatro casos que te pueden venir a ti mira los cuatro casos que te puede venir mira cuatro cuatro así pregunta ¿él en qué se convierte? ¿sí? ¿en qué se convierte él? vamos papi ¿en qué se convierte el x cuadrado menos 4x más 4? ¿en qué se convierte? vamos infórmame ¿se convierte en qué? en un TCP claro ¿de dónde vino? vamos ¿de dónde vino? háyalo háyalo ¿de dónde vino? ¿de dónde vino? ¿de dónde vino? ¿de dónde vino? ¿de un qué? claro de un x menos 2 muy bien y todo al a ¿ves? ¿ves? ahí está muy bien ah entonces vamos a colocar así ahí está te voy a poner los cuatro casos que te puede venir un hexágono y cada caso cada caso lo vas a analizar cada caso lo vas a analizar por ejemplo acá mira conjunto solución con punto son sí ahí está ahí está listo papi listo ahora mira observa acá dime este número al cuadrado es mayor o igual a cero recuerda acá pregunta ¿vas a hacer puntos críticos? a ver informe ¿vas a hacer puntos críticos en este caso? háblame ¿sí o no? no porque ¿qué dice mi teoría? dice oye solo 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 voy a analizar solo lo voy a analizar nada más entonces profe ah entonces ¿cuál sería mi conjunto solución? ¿cuál sería? vamos un número al cuadrado mayor o igual a cero pregunta ¿todo número al cuadrado será mayor o igual a cero sí o no? ¿todo número al cuadrado será mayor o igual a cero sí o no? ¿tú qué dices sí o no? claro es algo verdadero todo número real por más que la base sea negativa cuando tú lo eleves al cuadrado sale siempre mayor o igual a cero todo número real al cuadrado es mayor o igual a cero por lo tanto entonces mira acá si acá te dice el al cuadrado mayor o igual a cero mi conjunto solución serían los nada más ¿por qué? porque es una verdad absoluta porque es verdad todo número al cuadrado es mayor o igual a cero peluchín me dejo entender hasta acá papi a ver fíjate sí queda claro acá quedó 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 sí ahora ven por acá mira ven por acá en este caso tienes x menos 2 al cuadrado mayor que cero ¿qué pasaría si fuera mayor que cero? claro claro si es mayor ¿qué significa mayor? que solamente quiero que sea mayor pero que no puede ser cero ¿cierto? y un número al cuadrado un número al cuadrado es real pero le vas a quitar un profe pere 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 ¿por qué le quita dos? porque si fuera dos dos menos dos cero cero al cuadrado cero y cero mayor que cero eso es falso ¿te das cuenta? o sea si es mayor igual me pones reales si es mayor me pones reales menos el punto reales menos el punto oye ahora ven por acá ven por acá ven por acá x menos dos al cuadrado menor que cero menor a menor ahora que cero ¿cuál será mi conjunto solución? menor que cero a ver fíjate pregúntate ¿cómo sería x menos dos al cuadrado menor solo menor que cero ¿cuál será mi conjunto solución? claro sería el muy bien Dylan el vacío no hay papi no hay oye peluchín ¿por qué no hay? ¿por qué no hay? porque oye todo número al cuadrado menor que cero nunca eso es falso ¿sí o no? claro porque un número al cuadrado es mayor o igual a cero que yo te diga menor que cero oye eso es recontra falso ¿no? que invite su merca ¿sí o no? porque eso no es posible por eso le pongo vacío ¿te das cuenta o no? ahora peluchín mira y si fuera x menos dos al cuadrado menor o igual a cero si fuera menor o igual menor no puede ser pero si puede ser ¿qué cosa? puede ser igual y si es igual ¿cuál sería mi conjunto solución? ¿cuál sería? solo el punto claro cuando sea cero pero para que sea cero sería el punto ¿o no? claro porque con dos se hace cero ¿sí o no? ¿qué significa menor o igual? que puede ser menor o que puede ser igual en este caso la idea para que eso se cumpla es que sea igual a cero y para que sea igual a cero obviamente x debe ser igual a dos ¿qué tal peluchín? ¿la viste o no la viste? ¿sí? ¿se captó o no se captó papi? a ver dime infórmame infórmame ¿se captó o no se captó? ¿sí? ¿quedó? 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 ¿sí? ¿quedó? sí ok papi sí todo 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 sí ahí está muy bien dice la vi pero con otro dice muy bien ahora hacemos otro caso ok mira ven por acá ven por acá ven por acá mira vamos ahora a explicarte algo más recuerda que te lo voy a dar todo te lo voy a dar todo mira caso dos esto es importantísimo ¿qué pasa ahora si el discriminante es mayor que cero mira o el peluchín si es mayor que cero si el si es mayor que cero si es mayor que cero peluchín ¿qué dice? si es mayor que cero ¿qué significa? que este polinomio es mira factorizable así mira factorizable sobre los reales ok es factorizable sobre los reales y se utiliza se utiliza el famoso c p c ok oye ¿y qué significaba cpc? a ver infórmame ¿qué significaba peluchín el cpc? vamos ¿qué significa? dímelo ¿qué significaba el cpc? el criterio de los puntos otra cosa oye gente estás en otro level ya postula papi postula ahora mira ya sea ya sea ya sea o sea vas a encontrar los puntos críticos ya sea por aspa simple o mira ya sea por aspa simple o o fórmula general ahí ahí está ok ojo aspa simple o fórmula general profe oh espera oh penuchín no entiendo penuchín penuchín ok papi mira tú tranqui mira voy a colocar así un ejemplo x cuadrado si mira menos 7x más 10 menor que 0 a ver quiero que por favor acá me calcules el discriminante vamos tú eres lo máximo papi a ver discriminante a ver al ojo tú solito bebé bebé tú solito ya discriminante papi cuánto vale vale claro pemicín vale muy bien yo quiero que todos me participen hay un solo que 3 4 quiero que todos todos me tienen que participar ¿quieres ser cachín o no? entonces vas a tener que papi partícípame ok todo curso es válido así que 64 días ya sabes uy peluchín acá ahí te quiero ver ahí te quiero ver entonces mira acá su discriminante vale oh como que la edad de tu flaca habla o Mauricio habla bien causa o sea se enfermó entonces mira el discriminante vale 9 ¿no? sí ahí está entonces oye y dime pregunta ¿se podrá hacer aspa simple o no se puede? ¿tú qué dices? ¿se podrá hacer aspa simple o no? ¿tú qué dices? a ver fíjate ¿se podrá o no se podrá? sí sí claro esto sería así ah profe se puede hacer aspa simple y como se puede hacer aspa simple ¿qué va a pasar? mira cada uno lo vas a igualar a cero cada uno lo vas a igualar a cero vamos si lo igualas a cero ¿cuánto sería acá? vamos igual a cero ¿cuánto sale acá? cinco ah lo igualas a cero obviamente lo vas a poner en orden ¿no? luego dices oye peluchín dime oye 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 abiertito o cerradito ¿qué es? ¿qué es? abiertito o cerradito abiertito o cerradito abiertito o cerradito ¿qué es? habla bien abiertito a lo justo me pones tu bolita pero no la pintas ah pones tu bolita pero no la pintas ¿cierto? no habla bien entonces mira comienzas por acá menos y dices oye todo esto es ¿qué cosa? menor que cero todo esto es menor que cero peluchín si es menor que cero ¿con quién me voy? ¿con quién me voy gatitas o no gatitas ¿con quién me voy papi? ¿con gatitas o no gatitas? con mucha pena bebé con lágrimas así recontra papi así lagrimón peluchín lagrimón no gatitas no gatitas peluchín me voy con ella ya no quiero nada papi ya no quiero nada ya ya no quiero nada peluchín ya no quiero nada pero no gatita ya no me motito ya no me motiva ya no me motiva a ver peluchín con la no no sana a ver peluchín quiero gata full gata pero en este caso son las no gatitas así que me quedo ahí ¿sí o no? me quedo con las no gatitas ¿verdad? perfecto ¿sí o no? entonces oye ¿cuál será mi conjunto de solución? vamos ¿cuál será mi conjunto de solución papi? ¿cuál sería? dime bebé ¿cuál sería por acá peluchín? ¿cuál sería? ¿de dos? ah de dos a ah o sea profe cuando el discriminante sea un número positivo que dice sí así sí o sí me vas a hacer puntos críticos cuando el discriminante sea positivo sí o sí puntos críticos pero profe cuando sea cero ah lo analizo nada más ¿qué tal? ¿me dejo entender hasta aquí peluchín o no? papi ¿me dejo entender o no me dejo entender? dímelo pe ¿sí? ¿seguro? sí sí acá ¿no? sí muy bien ¿te vas a suscribir a mi canal o no? ahí sí ¿no? pobre pobre tí que no te suscribas ¿ah? ahí ¿cómo que? o habla bien habla bien Mauricio o sea lo caso ahí sí 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 ahí está ¿ves? me debes seguir en todas las redes sociales papi ya activa acá esta vez mi canal matemática fiction ¿ok? ahí está Instagram canal de YouTube Facebook ¿ok? ah y a mí Instagram personal si me quieres preguntar lo que sea me quieres etiquetar en cualquier cosa acá Víctor Valerio 1 me encuentras en Instagram y ahí todito peluchín etiquétame todo lo que quieras ahí yo te voy a responder papi ¿ok? y yo allá sí ya ahí también paso ahí lo doy ahí lo doy Hillary ahí lo doy tú me escribes y ahí paso normal ¿ah? claro próximamente próximamente vienen las nuevas suscripciones ya luego también baratito baratito lo justo muy bien oye le toma la foto oye peluchín le toma la foto también luego toma la foto ya haciendo hora haciendo hora haciendo hora haciendo hora haciendo hora espera haciendo hora haciendo hora ahí está muy bien haciendo hora ahí está con la calle ya le tomé la foto ya pobre tía que no me sigas yo quiero 81 seguidores más ¿cuántos son? ¿cuántos son? ahí está sí ahí ahí perfecto no pobre tía pobre tía ahora vamos mira vamos a ver acá alguna pregunta antes de borrar ahorita borro todo ahorita borro todo ahorita borro todo papi borro borro todo alguna pregunta alguna consulta alguna inquietud 64 días ahí está ya tú me dice no más Rosling me dice me dice no más lo justo ya está ahora ven por acá mira ahí está dice claro eso es todo todo es al inbox todo es al inbox muy bien borramos ya está borro ya está ahora ven por acá ven por acá ven por acá mira en este caso observa mira vamos a ver acá profe qué pasaría por ejemplo aquí mira papi mira aquí 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 mira observa así x cuadrado menos 3x más 1 menor ahora así menor igual así a ver es un ejemplo ahí está perfecto sí claro para que con ganas ahí pongas ahí sí sino que ahí no me sigue lo justo ahora ve por acá mira observa mira observa mira ok acá ojo aquí en este caso pregunta se podrá hacer aspa simple o no se podrá hacer aspa simple o no habla se puede o no se puede se puede o no se puede hacer por aspa simple no se puede sí o no o sea intenta ojo si quieres intenta te voy a ir dos semanas dos semanas de chance dos nomás dos y vas a ver que no sale oye vas a ver oye te lo juro no sale no sale ya uno un mes ya es mucho carlos no estás exagerado ese es mucho papi ya dos semanas más dos no sale pero ahora profe que voy a hacer acá mira voy a hacer esto mira en este caso de acá mira en este caso de acá que tienes que hacer cuando no salga cuando no salga cálculame su discriminante ok ojo allá mira cálculame su discriminante cuánto vale háblame un cuento vale b cuadrado menos 4c no te olvides el famoso b cuadrado menos 4c ¿cómo sería? sería así menos 3 al cuadrado 4 veces a por c confirma o no sí o no claro ven o verdad no verdad verdad sí es así o no ah vale 5 todos la vieron habla ¿todas la vieron o no? sí ¿todas la vieron? sí sí o no sí así ok sí bien 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 entonces profe ya está oye pero ¿qué hemos dicho? si el discriminante es positivo oye si él es positivo ¿qué dice? es que ojo teoría es factorizable factorizable ¿en dónde? mira en los reales ¿qué dijimos? que sí o sí ¿qué se va a hacer? sí o sí ¿qué se va a hacer? puntos críticos sí o sí ahora dice ya sea por aspa simple o ¿qué cosa? fórmula general ya sea por aspa simple o en todo caso fórmula general ¿ok? ya sea por aspa simple o fórmula general ¿ok? no te olvides aspa simple o fórmula general claro que sí uy profe ya está ya está ya está ya está ya está aquí ojo entonces pero pregunta ¿cómo no se podía hacer por aspa caballero ¿qué tenemos que hacer? fórmula uy profe ¿y cómo sería la fórmula general? mira la fórmula general ¿cómo sería? sería B ¿cómo sería? menos B sí ahí está ojo sí claro Dylan muy bien exacto la fórmula general era menos B ¿cómo sería menos B? el cambio ¿no? recuerda ecuaciones cuadráticas tres más menos la raíz la raíz de qué mira del discriminante sobre sobre el doble de A el A vale uno el doble habla ¿está bien o no está bien? ¿la viste o no la viste? ¿sí? ahí está oye eso se llama fórmula general pero esa fórmula general ¿qué saca? estos ¿qué son? en el tema de ecuaciones ¿esto qué cosas son? son ¿cómo se llamaban? muy bien Anthony se llaman raíces raíces oye pero esas raíces en este tema ¿cómo se van a llamar? recuerda estas raíces en este tema ¿cómo se van a llamar? háblame ¿cómo se van a llamar? ¿cómo se van a llamar? claro en este tema se llaman puntos críticos claro en este tema se llaman puntos críticos entonces mira tú lo vas a colocar acá mira en una recta real ahí entonces ahora tu primer punto crítico ¿quién es tu primer punto crítico? 3 menos raíz de 5 entre 2 es el primer punto crítico ¿y cuál será el segundo? el segundo sería 3 más raíz de 5 entre 2 pero me dirás oye peluchín pero raíz de 5 sí pero raíz de 5 recuerda es un número real así que no hay problema sería así mira sería así sería así observa sería 3 menos raíz de 5 sobre 2 3 4 raíz de 5 sobre 2 ahí están ¿sí o no? claro ahí están las raíces ¿cierto? ahí están ahora mira ojo tú que dices ¿es cerrado o es abierto? ¿qué cosa es? cerrado o abierto papi habla cerradito porque acá está mira ahí está cerradito mira bolita y las sierras acá bolita y las sierras ah profe listo y ahora comienzas con un signo recuerda comienzas con qué signo más luego menos luego ah vacancia o no ahora tú dices oye todo esto papi todo esto es menor que cero si es menor que cero ¿con quién te vas? habla con tus gatitas o las no gatitas habla gatitas o no gatitas ¿con quién te vas? obviamente con mucha pena ¿sí o no? mucha pena con las no no gatitas ven uh uh pero chinga ahí está ¿ves? con las no gatitas papi no 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 gatitas ajá me voy con ellas con las no gatitas ¿sí o no? no claro tus no michis entonces mira sería tu conjunto solución sería de dónde mira desde aquí ojo mira desde 3 menos raíz de 5 sobre 2 hasta 3 más raíz de 5 sobre 2 ay ya pero ching qué bacán ¿ok? ¿está bien o no? ese sería entonces papi tu conjunto solución ¿me dejo entender hasta acá? ¿ok? ¿me dejo entender papi? ¿sí? ¿sí? ¿está bien hasta acá? ¿seguro o no? ¿seguro? ¿seguro? ¿sí? ok ya vamos ahí entonces ahora mira observa por favor aquí mira por favor ahora vamos a a tocar un problemita más para poder entendernos ¿sí? ahí está ¿sí? muy bien me encanta dice por acá gracias Anthony recibelo recibelo ya así recibelo ya ¿lo recibiste? tócalo así lo agarraste ¿no? lo agarraste ¿no? así lo agarraste y así al corazón así ¿ya? gracias gracias no para ¿quién? para mí también no no este Carlos para ti no ya tú esquiva tú esquiva mi chape ¿ya? sí ahí está tú esquiva mi chape tú no tú no era para Anthony ¿ya? chévere entonces sería por acá vamos ahora al siguiente problema ahí está ok problema número ahí está número problema número tres mira ay peluchín mira 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 profe profe a ver sigo por acá mira 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 tú atento mira te lo estoy dando todo peluchín te estoy dando todo papi todo obviamente todo mi poder todo mi conocimiento papi papi estás a 64 días nada más 64 días ok ah por si acaso por si acaso ajusto después voy a estar te voy a regalar un material te voy a regalar un material papi así que me haces acordar me lo pide solamente a mi cuenta peluchín dámelo todo ok nada más así profe usted me dijo que yo soy de tal salud ok y listo sí ahí está sí perfecto no Xiomara tú no me sigues no seas mentirosa tú no seas mentirosa yo veo yo veo yo veo yo veo ahora dice mira te das cuenta o no en todo me tienes que ir todas las redes hasta en tiktok estoy tú búscame hasta en tiktok también estoy ahora mira problema 3 mira dice el terreno ojo papi el terreno solamente para mis para mis fieles seguidores solamente para mis bala lovers nada más mira problema 3 el terreno de marco tiene forma trapecial oye él es el terreno de marco y dice ahora dice dice y está dividido en dos parcelas uy peluchín mira en dos parcelas tal como se fuese en la figura si el área de parcela de forma triangular es mayor o igual a 10 o sea uy peluchín mira esta área esta área esta área esta área es mayor o igual a 10 ok ahí está esta área ah mira peluchín o sea esa área es mayor o igual a 10 ok mira ojo a peluchín mira ojo a ojo a ahí está luego dice luego dice luego dice y la parcela de forma cuadrada o o sea ya me está diciendo que él es un cuadrado mira ya me está soplando que él es un cuadrado ok ya me está soplando entonces dice pero que tiene un lado 8 metros mayor que el lado de E o sea el lado de E es él mira él es el lado de E si a él le pongo X cuánto medirá el lado del cuadrado a ver infórmame a ver si me has captado la idea si acá mire X el lado del cuadrado sería obviamente X más uy ya está ya uy profe pero como acá también es cuadrado acá sería X más uy peluchín estamos pero on fire está bien o no a ver fíjate hasta acá se captó o no se captó a ver fíjate a ver fíjate fíjate analízala yo quiero que tú estés entendiendo todo concentradito papi concentradito sí ok ahí está sí 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 perfecto ahí está ya bien Julie ahí está lo justo ahí está muy bien dice por acá me sale 24 el periodo mínimo dice por acá repita lo de X más 8 no escuche claro por estar ahí por estar escribiéndole a tu piraña mira habla bien si acá es X dice que el lado del cuadrado es de 8 lados 8 unidades más que este lado si acá es X saca ese X más 8 sí o no claro suelta el fondo si te das cuenta no ves ahí está pedíle a tu piraña que esté robando en otro lado entonces ya estamos ahí uy penuchín entonces mira si acá es X más 8 te das cuenta que acá también es X más 8 sí o no oh profe y cómo se calcula el área recuerda cómo se calcula el área de un triángulo profe no pregunte eso profe si ya salió sería por acá mira el área de este triángulo como es base por altura sobre 2 o sea sería así mira por X más 8 el método esto es mayor igual a ¿qué tal? ok ¿qué tal? ¿qué dices? ¿estamos bien o no? sí no sí o no sí perfecto ¿no? sí ahí está o sea base por altura entre 2 ¿te das cuenta o no? sí perfecto ok ahí está ah el audio el audio hay un audio a ver ¿quién está con su audio? a ver bebé tu audio ahí está ahí está muy bien ¿sí? ok 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 entonces ya está muy bien listo ya está ya se soluciona el audio ahora mira cómo se calcula papi el área ¿no? el área de un triángulo ¿cómo se calcula? recuerda base por altura sobre 2 ah uy peluchín peluchín ahora mira peluchín mira ¿qué voy a hacer en este caso? mira quiero que por favor mires esto sería así mira quiero que le des una revisada acá mira observa ese 2 que está abajo ¿cómo puede pasar al otro lado? ¿a? ¿a qué? ¿a? ¿a qué? ¿a qué puede pasar? multiplicar ¿sí o no? sería x cuadrado más 8x mayor o igual a o no confirma claro no pasa nada ¿sí o no? ¿por qué? porque el que está pasando a multiplicar es un positivo uy peluchín sigue papi ok qué cosa sigue resolviendo ¿no? entonces mira este 20 pasa a restar ¿no? y quedaría así habla ¿está bien o no? pasa a restar ¿no? y dime se ha formado una cuadrática oye cuando se forma una cuadrática primero ¿qué intentas? ¿te acuerdas o no? primero ¿qué intento? ¿qué intento primero? ¿qué intento? calcular su aspita primero intento si se puede hacer aspa ¿ok? y si no se puede hacer aspa ¿qué calculas? ¿qué calculas? no fórmula general no antes de irme a la fórmula primero ¿qué calculas? discriminante nada que TCP discriminante no te olvides si no se puede hacer aspa me calculas discriminante ¿por qué? porque al yo saber cómo es el discriminante puedo saber qué caso de la teoría voy a estar ah peluchini me pregunta ¿se podrá hacer aspa simple o no? ahí háblame ¿se podrá hacer aspa simple? ¿sí o no? ¿tú qué dices? ¿sí o no? ah sí se puede sí o no claro sí peluchini sí se puede a ver ¿cómo sería? a ver tú solito ¿cómo sería? ¿X qué? ¿X más 10? claro sería sí ¿ves? mira ¿X más 10 ¿sí o no? por X menor ¿qué tal? ¿estamos bien ahí o no? ¿X más 10 por X menos 2 y dime si ya estoy allí papi si ya estoy allí ¿qué puedo hacer ahora? ¿qué ahora? cuando estás allí cuando ya estás allí ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? algo puedes hacer puntos críticos muy bien ¿y quiénes son tus puntos críticos? háblame ¿quiénes son mis puntos críticos? ¿ves? o sea ya no es necesario calcular discriminante porque ya sé qué voy a hacer ¿ok? ya sé entonces en este caso mira en este caso observa ¿quiénes son mis puntos críticos? háblame en una en menos 10 ¿y quién más? ah profe el menos 10 y el 2 oye entonces en este caso dime menos 10 y 2 ¿va a ser abierto o cerrado? ¿tú qué dices? ¿va a ser abiertito o cerradito? claro ¿va a ser cerradito? porque el problema lo dicen ah peluchín mira mira y normalmente ¿cómo tú resuelves? resuelves así primero que le pones más luego que le pones luego que le pones menos y luego que le pones más y luego que dices ¿te acuerdas? preguntita ¿no? todo esto ¿es qué cosa? ¿mayor que? sí y si es mayor que cero ¿con quién me voy? habla gatitas o no gatitas ¿con quién me voy? obviamente me voy con mi gatita ¿sí o no? con ella papi lo justo ¿sí o no? es viernes ¿no? hoy otro level otro level papi me voy con ella ¿sí o no? uf 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 entonces sería así ah mira hasta ahorita esta es la solución mira esta es la solución ¿ok? ¿sí? esa es la solución hasta ahorita ¿no? hasta ahorita esa es la solución pero profe recuerda algo papi recuerda algo por favor concéntrate x era una medida x era una longitud pregunta ¿una longitud puede ser negativa? ¿sí o no? háblame no o sea ¿qué significa que acá no hay solución ni la parte o sea esto es una falsa solución acá no hay entonces ¿con qué te quedas? ¿con qué te quedas? solamente con que x ¿cómo es x? habla ¿con qué te quedas? ¿con mayor o igual a o no? ¿qué tal? ¿la viste o no? ah o sea x solamente tiene que ser mayor o igual a 2 oye peluchín pero el problema dice ¿cuántos metros mide como mínimo el perímetro de la parcela cuadrada? o sea te pide el perímetro oye ¿cuánto vale acá el perímetro? el perímetro sería la suma de los cuatro lados pero para que el perímetro sea mínimo x ¿cómo debe ser? mínimo o máximo si tú quieres el perímetro mínimo x debe ser lo más chiquito posible y si x es mayor o igual a 2 ¿cuál es el mínimo valor acá de x entonces? el mismo 2 ¿o no? ah entonces entonces el mínimo valor sería 2 si el mínimo valor es 2 ¿cuánto sería este lado? el mínimo valor de ese lado entonces sería ¿cuánto sería el mínimo valor de este lado? entonces sería 10 y como es un cuadrado 10 10 10 10 ¿cierto? ¿y cuál sería entonces peluchín el perímetro mínimo? ¿cuál sería mi perímetro mínimo? ah sería solamente 40 40 solo 40 mi solo 40 ¿cierto? y mi clave sería la letra A ¿qué tal? ¿está bien o no? ¿está bien? ¿sí? claro o no le digas peca chudo dicen por a la bien o no le digas no le digas no le digas ¿está bien o no? sí ¿se entendió mi se entendió una más una más una más una más ¿ya? una más una más a ver mira ¿ves? o sea te das cuenta que álgebra es pichi álgebra es pichi papi obviamente es álgebra con peluchín no hay más no hay más pero aún así tú tú no me reclamas papi me jala me jala me jala hace la encuesta pero es así eres malo eres malo eres malo ahora ya me gusta inecuas uuuh corazoncito pa ti bebé corazoncito pa ti lo justo bien 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 lo justo ya está ya ya está ahora acá a ver mira en este caso de acá ok mira dice por acá cuando va positivo ah hoy recuérdenme cuando va positivo o sea ustedes recuerden algo si es ojalá piensen si es mayor que cero positivo y si es menor que cero negativo nada más solamente no tienen por qué hacerse tantas bolas si tú ves que algo es mayor que cero te vas con las positivas ves que algo es menor que cero me voy con las negativas ¿está bien? o no o no se entiende eso no a ver a ver a ver explíqueme por favor si cuando es mayor que cero positivo cuando es menor que cero negativo y nada más solamente eso de ahí con eso puedes saber cómo son los puntos críticos si está bien se captó o aún así tienen dudas a ver fíjense si ok a ver miren pregunta 4 papi mira pregunta 4 Mario desea colocar alrededor de una fotografía de 20 por 10 uy peluchín mira de 20 por 10 o sea él es 20 y él es ah esa es la fotografía 20 por 10 y alrededor dice alrededor quieres poner un marco de vidrio o sea esto de acá es el marco de vidrio mira todo esto ah peluchín todo esto es tu marco de vidrio ves ahí está dice todo esto por acá ok mira que dice por acá dice un marco de vidrio de igual anchura uy peluchín como que de igual anchura o profe no entiendo ah fácil de igual anchura significa que la distancia que se para acá si es de x acá arriba también es x esto es igual anchura se dan cuenta o no eso es igual anchura ah bacán profe dice dice para lo cual debe utilizar por lo menos 216 centímetros cuadrados o sea que te está diciendo de dato cuál es el dato entonces dice para lo cual deberías de utilizar por lo menos 216 centímetros cuadrados que te está dando de dato vamos que te está dando de dato que te está dando de dato te dando qué cosa claro por lo menos es mayor igual pero de quién te habla te hablan del área del marco de vidrio o sea el marco de vidrio toda esa área toda esa área es mayor igual a 216 ay ya pechín mira el área el área recuerda el área del marco de vidrio es mayor igual a 16 eso significa pero peluchín dime que observa por favor acá algo quiero que observes algo con mucha atención quiero que observes él y luego que observes él aquí acá dime cuánto vale toda esta altura toda esa altura a ver quién se da cuenta toda esa altura obviamente sería la fotografía con el marco ya toda toda esa altura cuánto sería claro muy bien 2x más 10 x arriba x abajo más el 10 ahora dime y el largo cuánto mide su largo su largo todo mira todo 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 cuánto sería 2x más 20 o no claro 2x xx y aquí está el 20 estamos bien o no sí ah 2x más 20 allá peruchín qué bacán qué bacán qué bacán ahora mira mira papi mira 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 ojo observa qué voy a hacer en este caso mira peruchín mira voy a hacer esto cómo sería por ejemplo acá mira cómo sería en este caso el área yo quiero el área del marco de vidrio cómo sería el área del marco de vidrio o sea todo el marco de vidrio cuánto sería su área su área del marco de vidrio cómo sería yo podría hacer esto no el área total el área total quitarle el área pequeña estamos bien o no estamos bien sí al área total le quito el área de adentro y me generaría el área del marco confirma sí chévere entonces sería el área total sería 2x más 20 por ahora 12x más 10 menos mira 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 sería el por el todo esto menos menos esta área pero esta área cuánto vale mira 20 por 10 es 200 no el área y todo esto debe ser mayor o igual a ver fíjate peluchín si hasta acá está bien la viste por favor ahí a ver la viste o no la viste sí o no a ver fíjate qué tal la viste o no la viste sí 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 peluchín la ví papi la ví la ví la ví muy bien chévere entonces oye qué va acá sí peluchín la ví entonces ahora qué puedo hacer ahora por acá mira qué puedo hacer mira mira lo que vas a hacer mira observa mira acá mira esto esto sería así puedo factorizarle un 2 y acá quedaría x más 10 ¿no? sí ahí está puedes factorizar un 2 x más 5 ¿cierto? y acá pregunta ese 200 puede pasar al otro lado y sería 400 116 confirma ¿sí? ok ahí está dice solo el primer departamento el de marco claro el problema te dice el área del marco el marco es esto lo que está acá afuera ¿sí o no? acá adentro entonces ¿cómo tú calculas un área de acá afuera? fácil agarrando tu área total tu área total y a esto le restarías lo adentro este pequeñito para que te quede solamente eso ¿sí o no? ¿o no? ¿sí o no? ok claro y te dice que esa área es mayor o igual a 216 el problema lo dice es mayor o igual luego vamos a ver qué piden después voy a ver a mí no me interesa todavía que me piden primero quiero calcular esto entonces mira por favor acá ustedes dense cuenta que acá 2 por 2 4 ese 4 vamos sácale cuarta ¿qué quedó? si le sacas cuarta ¿qué queda? mira quedaría acá x cuadrado 10 más 5 vamos a ver ¿está bien o no? a ver fíjate ¿sí o no? ¿sí o no? a ver fíjate 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 cántame eso baby oh baby cántame eso a ver ¿está bien o no? habla ¿estamos bien o no? estamos bien ¿sí o no? ¿sí o? así mi king ok mi rey ok ok entonces mira esto mira esto ¿qué va a pasar acá? mira esto va a quedar así x cuadrado más 15 uy peluche él viene a restar ¿cuánto vale? 50 menos 104 50 menos 104 sale menos 54 confirma ¿sí? y todo está en mayor igual a cero ah ya está dice el 200 al pasar ¿por qué al pasar? no pasa nada pasa a sumarme cuando uno pasa a sumar o pasa a restar no pasa nada recuerden teoría de desigualdades mi gente ojo desigualdades clase de la semana pasada no se olviden yo puedo sumar o restar y no me no pasa nada la desigualdad se mantiene ok ahora vengan por acá es una cuadrática ¿qué intento? es una cuadrática ¿qué intento? vamos es una cuadrática ¿qué intento? chompita 7-8 dice ahí está por eso no ingresas pedirlas ¿ves? te das cuenta muy bien Anthony 18-3 o habla bien x más 18 por x menos 3 claro ven y esto sería así oh peluchino oh ah muy bien ahí está ¿ves? oye ¿qué hacemos ahí? ya llegué hasta allí ¿qué hago? ya estoy allí ¿qué hago? algo debo hacer exacto los famosos puntos críticos peluchín uf serían menos 18 y 3 ¿está bien o no? sí ok oye pero como acá ojo peluchín mira uf cerradito o abiertito cerradito o abiert uf cerradito mi así comienzas con más con menos y con más uy peluchín ya está pero ahora mira 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 con quién me voy si él es mayor que cero así se lee con quién me voy gatitas o no gatitas háblame gatas o no gatas gatas o no gatas habla con quién me voy uy no peluchín con quién me voy gatitas o no gatitas dímelo tú dímelo tú sorpréndeme claro full coneja sí o no habla bien full rabbit full rabbit habla bien habla bien peluchín entonces mira uf ah qué bacán entonces mira todo esto de acá viene a ser mi conjunto solución ahí está oye papi papi oye dime pero x será una medida otra vez sí o no es una longitud entonces no puede tomar cantidades negativas uy se va acá no toma valores entonces x recién como es mayor igual a mayor igual a 3 oye x es mayor o igual a 3 entonces qué dice determina la longitud mínima que tendría el ancho o sea x el mínimo valor de ya papi el mínimo sería justo el mira mínimo ojalá vierte qué tal papi se entendió o no se entendió sí o no sí quedó quedó o no quedó papi dime infórmame bueno hasta el momento creo no 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 hasta yo también 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 muy bien exacto muy bien gentita bueno la tutora me está diciendo por favor a ver si se han portado mal para que lo va a castigar dicen los va a azotar le va a dar contra el muro habla bien azótenme azótenme tutora peluchín llévame oh grace verdad no me dejes con ella ahora muy bien gentita ya está ya le toman la fotito por favor y ahora hacemos lo último ya lo último papi lo último vas a conocer ahora te acuerdas que ya te enseñé el primer caso cuál era te acuerdas que cuando el discriminante era cero si o no era el primer caso el segundo caso qué cosa era cuando el discriminante cómo era ojo cuando el discriminante era mayor que cero y cuál es el último caso ah cuál será el último caso a ver piensa a ver qué se te ocurre cuál será el último ah cuál será ese último claro cuando sea pero cuando el discriminante es menor que cero se asocia a un teorema y eso lo voy a colocar aquí mira te voy a dar todito papi con esto ya lo tienes todo se llama el famoso teorema del trinomio teorema cuando tienes cuando tienes a un polinomio cuadrático así mira ahí está él es el polinomio cuadrático que dice si mira si a es mayor que cero mira si a es mayor que cero y tu discriminante es menor que cero ojo si el a es posi y el discriminante es nega si el a es posi y el discriminante es nega qué va a quedar va a quedar que este polinomio siempre va a ser mayor que cero siempre siempre papi siempre para todo equis que pertenece a los a los reales se llama teorema del trinomio positivo y eso ha venido en tu examen de admisión samarquitos tenlo muy en cuenta papi trinomio positivo no te olvides a ver me dirás pónme ejemplo pónme ejemplo ok a ver mira así x cuadrado menos 4x más 9 así es pregunta será una inequación cuadrática sí o no será una inequación cuadrática sí o no sí o no sí o no obis obis que sí obis que sí ok es una cuadrática sí primero que intentas primero que debes intentar hacer que método primero que debes intentar hacer tu aspa simple aspa aspa se puede por aspa papi o no se puede no no se puede y si no se puede a quién recurres quién es tu salvación a quién a quién llamas papi no no papi no discriminante muy bien no fórmula general discriminante ese 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 es el paso adecuado oye y vamos hallar el discriminante sería b cuadrado menos cuatro veces a por c oye y cuánto vale tu discriminante a a 16 menos cuatro por uno por uno cuánto sale cuánto cero dice oye Jefferson invítame esa merca esa merca se ve que está buena cómo que va a ser cero causa a o cómo hace cero b operen a ver cuánto sería b cuadrado menos cuatro ac cuánto sería 16 menos 36 menos 20 a profe menos 20 entonces dime cuánto vale tu a mira tu a oye tu a vale uno o no tu a vale uno y si tu a vale uno mira papi mira si tu a vale uno tu a vale uno tu discriminante mira a ver tu a vale uno y uno es positivo si o no habla uno es posi si o no si peluchín si ya cumplió él ahora vamos al discriminante tu discriminante salió menos 20 posi o nega cómo salió mi discriminante cómo salió mi discriminante me salió recontra nega o no si o no y qué pasaba si tu a era posi y tu discriminante era nega si que decía papi que decía decía que se formaba el teorema del trinomio positivo o sea que todo este polinomio o sea todo él mira siempre tiene que ser posi siempre siempre es posi siempre papi siempre ahora ojo profe cómo es eso que siempre que para cualquier valor real él va a ser posi pregunta un posi es mayor que cero sí o no un posi es mayor que cero sí o no verdadero o falso verdadero o falso eso es verdadero y si es verdadero si es una verdad absoluta que me marcas háblame si es una verdad absoluta que me marcas qué cosa cuál sería mi conjunto solución todos los todos los qué cosa reales por qué porque es una verdad y se acabó no tienes que hacer aspa no tienes que hacer fórmula no tienes que completar cuadrados no tienes que hacer nada solamente mi teorema papi ojo grábate mi teorema si el a es posi discriminante nega se acabó ese polinomio es posi profe si me sale verdadero qué marco reales oye peluchín a ver profe a ver una más una más mira te voy a poner el mismo ejemplo pero ahora te voy a poner menor que cero ojo ojo mira ojo te voy a poner menor que cero papi mira qué hemos demostrado hemos demostrado que él como era ya demostramos qué era qué demostramos acá que él como era oye que él era recontra oye recontra recontra posi eso hemos demostrado sí o no ahora dime un posi ven por favor atento a un posi será menor que cero un positivo será menor que cero falsazo oye y si es falso si es falso cuál será mi conjunto solución todo lo contrario a los reales cuál será muy bien Ana Paula muy bien exacto vacío ¿por qué? porque es algo falso no hay solución me dejo entender o no papi sí o no háblame sí o no entonces ok sí ahora mira papi mira reforcemos entonces algo si no se puede hacer aspa simple me calculas qué cosa recuerda tu discriminante no te olvides discriminante si el discriminante te sale posi me aplicas puntos críticos sí o sí si el discriminante me sale nega de frente teorema del trinomio positivo ok ok sí peluchín ojo tú sabes que álgebra es muy extenso tenemos muy poco tiempo yo voy a hacer algo por ti papi ok solamente porque me caes bien voy a hacer algo bien bacana algo chévere por ti nada más voy a resolver voy a resolver los problemas que faltan estamos bien y le voy a mandar acá a tu señorita tutora espero que por favor me apoye sí porque a veces yo le hablo y me dejen visto entonces por favor sí háblale háblale a la tutora por favor así son todas exacto Ana Paula así son todas exacto entonces por favor ya yo a su flaco debe ser por eso entonces gente 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 yo le voy a mandar a ella todo o sea la solución sí y ella les va a mandar a ustedes o sea le va a mandar a ustedes lo que yo voy a hacer ok muy bien gente esto ha sido todo por el día de hoy gente cualquier cosa ya lo sabes suscríbete a mi canal nos vemos chau 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 me voy gracias chau 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 bye bye